El golpe más duro a los terroristas y a los políticos corruptos, así será la consulta popular según el presidente Novoa. Yo soy Génesis y te cuento las noticias en un shock de expreso. El presidente de la República, Daniel Novoa, aseveró que se ha visto en los últimos días como las personas, algunos delincuentes sentenciados y otros que pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos. Por otra parte, México presentó una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción a la Embajada Mexicana en Quito. Así lo anunció la secretaria de Relaciones Exteriores de ese país. Te cuento que los jóvenes ecuatorianos de entre 15 a 24 años que quieran afiliarse al IES por su cuenta ya pueden hacerlo y con un aporte mensual de 52 dólares con 35 centavos al mes. Y atención, porque un corte de agua más experimentarán los habitantes de todas las etapas de la Joya y Villa del Rey, ubicada en la Aurora, en Daule. El corte iniciará a las 8 de la mañana de este viernes. Revisa estas y otras noticias en Expreso.es.